Me refugio en tu bolsillo, te persigo bajo tu ropa Y me quemo en tu cigarrillo, doy un salto y salto a tu boca Tú me escondes entre tus libros, pero yo me agarro a tu pelo Voy trepando por tu chaqueta, a tu techo desde tu suelo Aire, ah, ah, soy como el aire, ah, ah, pegando a ti Siguiendote al andar Porque te juro que soy aire, ah, ah, soy como el aire, ah, ah Pegando a ti, no puedes escapar No te resistas nunca Voy jugando entre tus dedos, me adormezco sobre tu cama Y me filtro bajo tu puerta, o me cuelo por tu ventana Aire, ah, ah, soy como el aire, ah, ah, pegando a ti Siguiendote al andar Porque te juro que soy aire, ah, ah, soy como el aire, ah, ah, pegando a ti No puedes escapar No te resistas nunca Porque te juro que soy aire, ah, ah, soy como el aire, ah, ah, pegando a ti Siguiendo a ti Siguiendote al andar Porque te juro que soy aire, ah, ah, soy como el aire, ah, ah, pegando a ti Siguiendo a ti No puedes escapar No te resistas nunca